Maradas se encuentran estas personas en la terminal de Occidente, debido a que el servicio del transporte hacia Santa Ana solo se encuentra en horas con más flujo de personas. A Ana María Saz le tocó abordar un bus hacia Huachapán, bajarse en el desvío a Santa Ana y luego pagar un taxi hacia su hogar. El servicio ahorita está irregular, entonces no hay para Santa Ana buses, ni gacelas, ni todo, es solo la de Huachapán que está viniendo cada hora. De las 1.300 rutas asignadas por el BMT, 214 no brindaron su servicio durante la semana, pero esto va a cambiar, dijo el ministro Romeo Herrera. La Mesa Nacional del Transporte el día de ayer hizo mención sobre que a partir del día lunes esas unidades van a comenzar a prestar el servicio. Según el titular, el problema es que los diputados de la Asamblea Legislativa no le han dado trámite a la prórroga de la Ley de Compensación Económica. El 30 de junio venció la Ley de Compensación y los diputados hasta la fecha incluso reiniciamos con las actividades del transporte colectivo y no han visto este tema. Incluso lo han puesto en la Comisión de Hacienda y han hecho caso omiso a pesar de que hay una propuesta por parte del gobierno que lo presentamos con anticipación. Pero me imagino yo que como ellos no velan por el pueblo salvadoreño sino que es por sus propios intereses, no les ha interesado que podamos llegar a un acuerdo con respecto al pago de la Ley de Compensación Económica para el sector transporte. Las autoridades de gobierno llegaron a la terminal a verificar que se esté cumpliendo con todas las medidas de bioseguridad. Estamos aquí para verificar que las unidades de transporte sean abordadas de manera con distanciamiento, que adentro de la unidad, en la transportación de las personas, pues no vaya nadie parado, que todo el mundo vaya con mascarilla, que haya dispensario de alcohol gel, que las ventanas vayan abajo para que haya una recirculación del aire. Hemos señalizado paradas de buses. Esta semana se espera que el 100% de las rutas a nivel nacional le brinde servicio a la población. Las autoridades estarán en parada de buses y terminales para exigir que se cumplan todas las medidas impuestas dentro de las unidades colectivas. Informó para Noticiero Hechos, Eric Alfaro.